Hola gente de Youtube, les estoy hablando Parallax En este pequeño tutorial vamos a enseñar como hacer la elevación glitch En el cual consiste que la pantalla se empiece a elevar de forma rara Solamente funciona con Ermac y con Scorpion en el trio Se puede hacer en el doble de Ermac con Jade, pero no va a elevarse mucho Porque requiere más personajes para así hacerle la combinación y empezar a elevarse Solamente funciona en la versión 1.2 Disculpen En la 1.2 porque es la única versión donde reacciona a los personajes cuando los matan Entonces Da lo mismo que versión sea de la 1.2, sea la Juggernau, la Seohar, la Tournament Edition Que es la última que sacaron ahora Prácticamente funciona en esas 4 versiones Diciendo con la original de la 1.2 Y con eso ya prácticamente hace este glitch Que deriva a otro tipo de glitch como la memoria destrozada y todo lo demás Solamente puedo decir que la memoria destrozada no se puede hacer en Arcade Es una lástima, encontré Traté de buscar otra forma de hacerlo Pero no, no se puede hacer más que Con el tiempo infinito de Fatality Ya descubrí que ese era el código para que se pueda destrozar la memoria Y eso bueno, eso después se lo voy a demostrar en otro video Y como se hace en la destrucción de la memoria Y le voy a dar el ejemplo como se hace y para que lo puedan hacer en Sumame Y en el Arcade solamente existen Los glitches del más conocido El reseteo de Scorpion con el Sudway Con el Fatality de varios Scorpion O hacerlo en cualquier otra pantalla Apretando todos los botones que también se resetean El Mega Endurice De seguir jugando Pero se termina la partida Antes de llegar al Endurice Y se te resetea el juego Tiene el glitch que mostré Hace el video anterior Que te aparece Cano Infinito Y aunque pierdas nunca vaya a perder la partida Vaya a seguir jugando Vaya a seguir jugando Hasta que no sé Prácticamente no llegué a contabilizar Hasta cuánto uno puede durar con ese glitch Y el glitch de los personajes contra Cano De los cuales se mantienen Te hacen un poder O te hacen cosas bastante raras ¿Qué más tiene esta versión? Bueno Y otras cosas más Que eso sí se pueden hacer en Arcade prácticamente Y lo que he mostrado ahora Con los trailers Y mostrar cosas así Que la memoria trabaje demasiado lenta Solamente se puede hacer en MAME Pero aún así A pesar de que sea en MAME No deja de ser algo Difícil de hacer Disculpen No se puede No es fácil de hacer Porque Prácticamente Yo ni eso se descubrió Lo descubrí ahí Haciendo cosas raras Pero no tocando código Sino Prácticamente Le dio más tiempo De Fatality Y sucedió algo Que yo no me esperaba Por hacer Que la pantalla Yo quería ver Hasta dónde llegaba El reseteo de la pantalla Si elevarlo tanto A determinado punto Se iba a resetear Y no sé La verdad Que Como puse más tiempo Para la pelea También se reseteó Entonces Derivó a eso Entonces Prácticamente Los glitches Que se puedan hacer En MAME También Tiene Su propia Sus propios glitches Así que Ahora vamos a hacer Un glitch para Arcade Y Bueno Espero que Les guste Yo no voy a hablar Durante el video Porque necesito Concentrarme un poco Porque si hablo Y hago Entre jugar Y hablar Al mismo tiempo Igual cuesta un poco Y Para que no pierdan El detalle Así que Vamos a hacer El glitch Así que Estén atentos Y sigan bien Los pasos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si el personaje te hace una combinación, la pantalla empieza a elevarse. Es bastante difícil de hacer que se le ve hasta cierto punto porque necesitas energía y que te hagan la combinación y tú hacerle la combinación, volver a hacer ese fuego y te vuelvan a hacer la combinación es bastante difícil y todo lo demás. Veamos si me puede salir en el segundo round, puedo mostrarle otras cosas más raras y todo lo demás. ¡Fight! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!